MÚSICA MÚSICA ¡Vamos a fijar a los costeros! ¡Pierd adelante! ¡Bueno! Pierd adelante ¡Vamos la gente buena! ¡Vámonos de frente! Izquierda adelante Má la izquierda adelante Má la izquierda adelante Vamos la gente buena Vamos a fijar el costero izquierdo Venga ahí, Blas Bueno Señores, los costeros Venga, avanzamos con los dos pies Vamos a ir ganándole siempre Vamos a ir ganando siempre Vamos a ir ganando siempre Vamos a ir ganando siempre No pararse, eh No pararse Eso es No oigo Vamos a ir ganando, eh Vámonos con él Vámonos con alegría, hombre Vamos la gente buena Izquierda adelante Vamos a fijar el costero izquierdo, eh Vamos a fijar el costero izquierdo Bueno Seguimos de frente Arriba el costero, eh Vamos a ir ganando siempre Vamos a ir ganando siempre Vamos a ir ganando siempre Cállate adelante Gracias. Vamos a seguir andándole. Un poquito a la izquierda. Un poquito a la izquierda delante. Un poquito a la izquierda delante. Un poquito a la izquierda delante. Vamos a la derecha delante. Vamos a la derecha delante. No, no. No callas, no te vas, ¿eh? Siempre andándole. Siempre andándole. Siempre andándole. ¡Vamos, pica! ¡Eso es, valiente! ¡Vamos, pica! ¡Bien, bien!